Amazonia o Amazonía es el nombre que recibe la vasta región que se localiza en la parte central y septentrional de América del Sur y que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Las aguas del río más caudaloso del mundo bañan alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países encabezados en extensión por Brasil y Perú y seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, las dos Guayanas, Venezuela y Surinam. Considerado como el bosque tropical más grande del planeta, la selva amazónica aloja casi el 10% de todos los mamíferos del mundo y un increíble 15% de todas las especies vegetales terrestres. La aportación ambiental que ofrece este bosque al planeta es incuantificable y aún estamos a tiempo de salvarlo. Rescatemos el Amazonas.